Música ¿Qué onda youtuber? Los saludo a su amigo Chahidrian y en esta ocasión haremos el completo análisis de una aplicación para la cámara de nuestro dispositivo, ¿no? La cual se llama Cámara Efectos. Muy bien, esta aplicación está totalmente gratuita o si quieren descargar la versión completa, pues ya saben que cuesta un poquito, ¿no? De dinero. Muy bien, la interfaz es muy bonita. Obviamente, ahora sí que el nombre de la aplicación Cámara Efects nos da a entender que nos da muchos efectos a nuestra cámara, ¿no? Los cuales no tiene nuestra cámara, como cuáles, ¿no? Obviamente, a lo mejor tiene los efectos de blanco y negro y todo eso, ¿no? Pero esta aplicación contiene más efectos. Aparte de su interfaz, que parece como que una cámara profesional, nos muestra todos los efectos, ¿no? Si le damos ahí. Y la verdad están muy padres, están muy intuitivos. La verdad se van a ver perfectamente las fotos. Vamos a ver un poquito más de la interfaz. Obviamente, si le pones aquí en la FX, van a salir todos los efectos, pero tú los puedes ir cambiando de esta forma. Con las flechitas hacia acá le puedes poner marcos. Y con las flechitas horizontales les puedes poner los efectos ahora sí que ya vimos anteriormente. Y la verdad se van a ver muy padre las fotos. Les van a dar un toque, digamos, un poco más profesional. Aquí está la opción de ayuda, la opción de las fotos que ya hemos tomado. Y si tienes un flash o no tienes un flash, aquí el botón para tomar la foto. Y el de aquí es, ahora sí que, nos muestra más efectos. Ah, no, nos muestra los marcos. Perdón. Todos los marcos que ahorita les enseñé, aquí nos lo muestra, ¿no? Para no estarle presionando las flechitas hacia arriba o horizontales. Muy bien, si nosotros queremos escoger, vamos a hacer una foto de prueba. Vamos a escoger una blanco y negro. Este con ese marco, ¿no? Nosotros tomamos la foto. Vamos a tomarla. Ya la está guardando. Nos va a aparecer unas opciones muy interesantes, las cuales son... Esperen un momento, tarda un poquito en procesar la foto con el efecto. Bueno, aquí arriba nos aparece la opción de compartir. Yo supongo que ya muchos la conocen. Le damos ahí, la podemos compartir en lo que es Facebook, Skype Drive o Twitter, ¿no? En este caso no la vamos a compartir. Y nos aparece la opción abajito de guardar. Nosotros le podemos guardar y se va a guardar en nuestra galería de fotos del teléfono, ¿no? No en esta aplicación, sino en el teléfono. Lo cual, eso es muy bueno, ¿no? La aplicación viene muy buena. Las fotos no pierden calidad. Y ahí nos dice un mensaje. Enhorabuena, la imagen ha sido guardada correctamente. Si nosotros vamos a nuestra galería de imagen, veremos que... Efectivamente, se guardó la foto con el efecto y el marco que nos da, ¿no? Vamos a ver. Aquí está la foto. Como ven, muy padre. Muy buena aplicación. Se la recomiendo. Recuerden, está gratuita. Y si la quieren completa, pues descarguenla, ¿no? Nada más que cuesta un poquito de dinero. Muy bien, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.